¿Qué datos tiene? Bueno, no se van a producir lluvias en el interior provincial, de forma de lograr mi vida genial, así que vamos a tener un estilo con las lluvias, pero el pandillo se está desarrollando con la normalidad. ¿Cómo se siente que lo corregirá? Bueno, es una jornada que sabemos que es una elección de medio de vecinos, no hay tanta expectativa como si fuera a renovar los cargos ejecutivos, pero queremos que nos acompañen los portuguininos que emitan su sufragio, es muy importante conocer la voluntad de los ciudadanos, porque es cuando el gobierno, por lo que se interrumpa o cambia el rumbo, así que queremos que se puedan acercar a las mesas y emiten su sufragio. ¿Cómo continúa su día? No, sin inconvenientes, sin inconvenientes y en general se han desarrollado, se están desarrollando los comicios por la normalidad. ¿Cómo continúa su día? Bueno, voy a estar en la oficina, trabajando y recibiendo a algunas personas, aprovechando el domingo hasta el mediodía, después voy a salir a recorrer la capital en algunas cosas que estamos realizando que me gustaría ver, aprovechando este mediodía y a las 18 seguramente esperando que todo termine con normalidad y que podamos conocer los resultados. Tenemos expectativas de que los resultados se puedan conocer antes de medianoche y que ya estén las tendencias. Vamos a tener una tendencia de terminura aproximadamente a las 22 horas y todo funciona como esperemos que funcione. ¿Tiene la presencia de funcionarios nacionales, gobernadores, estimados? No, no tenemos estimado cuál va a ser el porcentual, esperemos que sea un porcentaje lo más alto posible. Nosotros queremos que la gente venga a votar, que venga y emita su opinión, que esa es la esencia de la democracia. Así que creemos que cuando más personas vienen, mucho mejor. ¿Va a recorrer unas o escuelas en la derecha? Bueno, vamos a estar mirando algunas cosas que estamos haciendo y que me generan inquietud. Y tal vez por cuestiones de tiempo no lo puedo hacer, pero bueno, vamos a estar a... En el interior, gobernador, ¿cómo transcurre la selección este en una cuenta? Bueno, lo dije recién, en el interior no estoy, sé que información de la policía tengo, que se desarrolló con normalidad, esperamos el pronóstico del tiempo. No está anunciando lluvias ni para hoy ni para mañana en todo el territorio correcto. ¿Dónde están funcionarios nacionales? Vamos a estar recibiendo en mi casa, y ya sobre el final, desde la 6 a 21 horas, vamos a estar teniéndonos, recibiendo en la Casa de Gobierno, después vamos a estar viendo hacia el comité, donde va a estar nuestra sede central de Junque, y los candidatos van a estar ahí a disposición de los medios. ¿Se espera la visita de un funcionario nacional en la noche de hoy? No tengo confirmación de ninguno. ¿Alguna fuerza, doctor, apuntan a la reforma del código electoral, o la cantidad de cualquiera que ha coincido? No, eso depende de la legislatura, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, porque sí siempre hay que tener las reformas electorales, siempre hay que tener un consenso de todas las fuerzas, pero si hay un consenso en cuál es el sistema de elecciones, es legítimo. Yo no quiero que el corriente ocurra con otras jurisdicciones, que no hay consenso del modo de votar, la forma de votar, y eso termina complicando. Creo que todos tenemos que estar de acuerdo en cuál es el formato y la forma de votación. Que no haya acuerdos generalmente... Gracias. 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 Gracias.